¡No! Mientras te acercas caminando Mirando al frente y esperando tu prometido Y es el momento que alguien dice Acérquense Vaya momento que elegí para decir ¡No señor! No me caso con ella Fue un error No es que yo no la quiera Compréndame estoy confundido Por favor No señor No me caso con ella No es amor Lo que siento por ella Aunque ella se muera de amor Yo le digo que no Yo ya no sé qué está pasando Algo muy raro estoy notando Conmigo Hay tanta gente saludando Te veo vestida de blanco Y yo tan frío Y es el momento que alguien dice Acérquense Vaya momento que elegí para decir ¡No señor! No me caso con ella Fue un error No es que yo no la quiera Compréndame estoy confundido Por favor No señor No me caso con ella No es amor Lo que siento por ella Aunque ella se muera de amor Yo le digo que no No señor No me caso con ella No es que yo no la quiera Compréndame estoy confundido Por favor No señor No me caso con ella No es amor Lo que siento por ella Compréndame estoy confundido Lejante Dios No señor No me caso con ella No es amor Lo que siento por ella Compréndame estoy confundido Por favor No señor No me caso con ella No es amor Lo que siento por ella Compréndame estoy confundido Lejante Dios No señor No me caso con ella No me caso con ella